Muy buenas a todos gente, ¿cómo estáis? Bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos de nuevo a Lejano Oeste, bienvenidos a otro capítulo más del Let's Play de este maravilloso Red Dead Redemption 2. Antes de comenzar, como siempre lo primero, muchísimas gracias por estar ahí, gracias por gastar un poco de vuestro valioso tiempo aquí en el canal, por supuesto, con un servidor y con Arthur, el protagonista de esta historia y que forma parte de la banda Dead Age. Antes de iniciar el vídeo de hoy, por favor, como siempre, pediros que si os gusta el contenido, si os apetece, si queréis, dejad un like, solamente un clic, un segundo de vuestro tiempo y ayudáis, animáis y apoyáis más de lo que pensáis. De acuerdo, continuamos justamente donde iniciamos la mayoría de los vídeos, la mayoría de los capítulos, por supuesto, estamos en este campamento y tengo cositas que mostraros. Lo primero, el tema de cómo va nuestro campamento. En cuanto a recursos, la cosa va relativamente bien, tenemos comida, tenemos munición, tenemos esas medicaciones, todo por supuesto basándose en los carros que forman esta caravana o este campamento. He estado mejorando bastante el tema del campamento. Como veis ahí, nos hemos gastado bastante dinerito del grupo, tenemos de forma comunal esos 24,44 dólares, nosotros tenemos 215,86, munición vamos bien. En cuanto a medicación y comida, vamos bien, podríamos ir un poco mejor, pero vamos bien. Y el libro de cuentas, me he gastado un montón de pasta, un montón de pasta en el libro de cuentas, mejorando lo que es nuestro campamento, pero realmente un montón. Por un lado, como veis ahí, me estoy dejando la pasta en ayudar al grupo, aunque realmente luego me estoy ayudando a mí mismo, ya veis donaciones, de alianzas, de dinero, de hebillas, de relojes, todo lo que puedo. Vale, cositas. He mejorado tres veces el carro de Strauss. El básico, agudiza los sentidos, salvo con efecto y buena calidad. Dos, el de las provisiones, con esenciales y menos insulso. El inicio simple y la mejora de ataque en munición. Y en alojamiento, refugio básico, el primero. Y lo que creo, creo que va a ser el viaje rápido del juego, que es, Arthur quiere un mapa para planear los viajes. Que no sé cómo consiste, lo que sí sé es que me vale una maldita pasta, me vale 325 dólares. Pero creo, creo que es el viaje rápido. Lo del mapa y planear viajes y tal, supongo. No lo sé, puede que esté metido en la pata, pero es lo que creo. Vale, por un lado tenemos, aquí está la parte final, donde tenemos el amarradero de caballos, el gallinero y las herramientas para trabajar el cuero, que ya sabéis que las tenemos compradas. Compramos las herramientas para tratar de crear nuevos zurrones. Estoy en ello, tampoco es que me esté agobiando, vamos poquito a poco, porque además he estado en directo con vosotros abriendo un poco de mapa. Tampoco mucho, cierto es que no hemos hecho de momento mucho directo. Vamos a darle más cañita, vamos a darle más cañita, pero ya veis que tenemos bastante, bastante del mapa ya abierto. Hemos estado sobre todo por la zona sur, muchísimo, que es zona muy pantanosa, zona muy sureña, muy sureña americana. Hemos visitado la ciudad de Sandénis, que es una ciudad increíble, una ciudad enorme y con muchísimas cosas que hacer, que seguramente visitaremos en la historia principal. Pero quiero mostraros el tema de los zurrones, ya sabéis que es muy importante para llevar realmente más objetos de cada uno, de los tipos de objetos que tenemos. Vemos por aquí creación de mejoras, ya sabéis que el resto, alojamientos, alojamientos, mesas y demás, son un poco más en plan visual. Por ejemplo, mantel de pie de jabalí, una piel de jabalí, y te hace ahí una mesita ahí maravillosa, fantástica y estupenda para nuestra caseta, cositas así, ¿de acuerdo? Que bueno, vamos a ir haciéndola sin ningún tipo de problema, pero a mí lo que me importa es el tema de zurrón. Y tenemos cositas, nos falta una piel de huapití para el de tónicos, nos falta una de tejón y una ardilla para el de ingredientes, y nos falta una de huapití y de pantera para el equipo. Y para objetos de valor, perfecto estado, castor, perfecto estado, conejo. Luego aquí tenemos que mejorar el carro de las provisiones dos veces más, para de materiales crearte los objetos en la hoguera de guardia, y para leyenda del este tenemos que conseguir todos los anteriores. Pero ¿qué vamos? Vamos haciendo cositas y vamos consiguiendo historias, que es lo importante. ¿Qué vamos a hacer ahora? Pues vamos a continuar con la historia principal. Y vamos a continuar con la historia de John Marston. ¿Recordáis aquella carreta llena de petróleo para parar el tren? A ver John, ¿qué me cuentas? ¿Qué me cuentas John? Derramando petróleo, parte 3. Bueno, parece que empieza a haber, en principio, buen rollito entre John y Arthur. Recordáis que al inicio, tampoco es que fuera una relación muy cercana, ya principalmente porque parece que John abandonó el grupo durante un año, y eso no le sentó demasiado bien a Arthur, en absoluto. Vale, o sea que tenemos que... Es Abigail, ¿tenemos que ver a Abigail? No, tenemos que dirigirnos donde él... Ah sí, tenemos que hablar primero con ella, sí, sí, nos está marcando que primero hablemos con ella. Vale, estupendo. Ya sabéis que Abigail es la esposa de John Marston, parece que quiere hablar con nosotros de algún tema, vamos a hablar con ella. Pescador de hombres. Pescador de hombres. Vale, ya sabéis que Jack es el hijo de Abigail y John. Y John, parece que todavía no tenemos que activar esa misión de derramando petróleo, parece. Lo que sí tenemos que hacer es entretener un poco a Jack. Es un niño muy rico, además luego lo conocemos en Red Dead Redemption 1, por supuesto, lo conocemos. Vamos a dejarlo ahí, en varias épocas de su vida. Y es un chavalín muy majete, es muy majete el niño. Por supuesto, tiene que ser muy complicado, ¿no?, para él, esta situación. Vamos a saludarle. Ah, sí, por favor, pescar. Es muy rico, Jack. Muy, muy rico, sin duda. Además, yo ya os digo que me encanta la pesca en los videojuegos, me parece súper divertido. Me seguís sobre todo en directo. Sabéis que todos los juegos donde hay tema, vamos, lo pescamos sin lugar a dudas. Y yo aquí sabía que se podía pescar, pero no sabía cómo. Vale, caña de pescar. Caña de pescar, una caña para pescar peces. Vale. Sabía que íbamos a poder hacerlo, porque bueno, me lo habíais comentado varios en directo. Y además, cerca de los pantanos, vamos a enseñaroslo. Cerca de los pantanos hay una mujer que quiero ir a ver. Que quiero ir a ver. Porque, a ver si la encuentro ahora. Zona de los pantanos. No sé exactamente ahora dónde puede estar. O sea que perdonadme si ahora no la encuentro. Pero puedo deciroslo yo con esta boquita. Y es el tema de que hay una... Al parecer hay como una vendedora, creo que... No, esperad, puede que esté un poco más al sur. Al norte, perdón. Bueno, pues ahora no lo sé. Ahora solamente nos marca esto. Sí, desaparecen. Como estamos en misión, desaparecen el resto de marcadores. De acuerdo. Bueno, pero hay una zona donde hay una... Al parecer una mujer que te vende todo lo referente a pesca. Y lo tenía pendiente, la verdad. ¡Wow, maravilloso! Sabes que eres un poco enfermo. Oh, estoy bien. Tú eres un chico inteligente. ¿Y así? Justo como tú. Bueno, no sé si es un chico inteligente. No tengo mucho de un chico no más. Pero tu mamá podría disagreear. Y a un par de otras mujeres, creo que. ¿Qué dices? ¿Qué dices? A veces los compañeros te piden ayuda para recuperar un objeto. Oh, o sea, solicito de bajar el objeto del campamento. Jack ha perdido un folletín. Dale el folletín a Jack. O sea que en ciertas ocasiones los personajes del campamento te piden objetos. Encuéntralo y llévaselo para que te den una recompensa. ¡Mola! Lo tendré en cuenta. Hombre, y si hay que meterse la quilometrada... Y si hay que meterse la quilometrada, que por lo menos que sea por Jack. Vamos, sin lugar a dudas. Vale, mira, parece un sitio perfecto. Aquí donde este remansito... O sea, a lo mejor si pescamos a... Si pescamos a... A mosca. Ahora al atardecer. ¿Sabéis? En ese remansito cuando... Se quedan ahí. Me parece un sitio buenísimo. Vamos aquí, ven. Vamos, ven, 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 ven. Aquí. Vale. Mantén pulsado. Y pulsa RB. Ahí. Sí. Vale. Sí, eso está. Qué cañaza, eh. Vale, mantén pulsado para usar el dial. Vale. Suelta para equipar el queso. ¿En serio? ¿Con queso? Conmocemos la mejor para pescar peces sol y lubinas en roca. Puedes encontrar esa especie en casi todas partes. Ah, mira, 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 mira. ¿Os ves picar? ¿Ves? Joder, tío, soy un crack. Muy bien. Muy bien. Vale, vamos a tener un... Vale, vamos a tener un... ¡Buena! Vale, rota... Vale, rota... Ahí que... Ostras, está muy guay el control, eh. Tranquilo, tranquilo, compi. Vamos a cansarlo un poco. Estás listo de papeles. ¡Qué chulo! Oye, cómo mola el sistema. Pez sol. El pez sol es un pequeño pez de agua dulce del que se suele alimentar a muscalongas, americanos y lubinas. Es fácil pescarlo usando cebos de comida, como el queso. Los peces sol prefieren las aguas abiertas y se encuentran en los lagos y ríos de todo el país. Son particularmente activos cuando llueve. Los pescadores de todos, Carlin Meadows, cuentan historias de un pez sol legendario. O sea que hay también peces legendarios. Mola. Ah, mola mucho. No mola, mola mucho. Vale, pulsa para equipar cebo de queso. Vale. Compraseñuelos. Guardar la caña. Vale, voy con él. No me hace nada de gracia dejarlo solito. Es muy pequeño, tío. Es... Es muy pequeñín. No me hace nada de gracia dejarlo por aquí. Ah, vale. Nos dice que volvamos a la zona de pesca. Vale, que sigamos pescando. Vale, vale. Pues nada. Pues estupendo. No... Sigo pescando. No tengo ningún problema. Vale. Pulsa, sujetamos la caña. La tiramos atrás y... Soltamos. No hay problema, un poco de paciencia. Ya ves que está lleno de peces. Me gusta muchísimo pescar. Atrás. Vamos. Estamos ahí recuperándolo. Recuperamos. Recuperamos. Vale. Cuidadito. Vamos a dejarlo ahí. Exacto. Tira, tira. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Ahora. Ven aquí, guapetón. Vale. Es... ¿Qué es? ¿Una trucha? Lucio Cadena. El Lucio Cadena es un pez habitual en muchos lagos, ríos y pantanos del país. Es un depredador pequeño, aunque vigoroso. Parece ser que le gusta el maíz y otros cebos de comida. Los Lucios Cadena prefieren el tiempo soleado. Los pescadores de Big Valley sostienen que se puede encontrar un Lucio Cadena legendario en algún lugar de Río Bajo, más allá de las cataratas de Cumberland. Joder, qué guay, tío. Vamos a pescar legendarios a saco. Palabra. Palabra. Vale, no sé si es grande, pequeño... No tengo ni idea. Me lo guardo. Joder, es casi un kilo. Vale. Vale. Además, está anocheciendo. Qué bonito, tío, son los atardeceres. Es brutal. Vamos, tranquilamente. Pica. ¿Eh? Ahora. Ahora, sí. Tranquilo. Ahora. Hay que dejarle hoy, ya sabéis, un poco que el pez ahí pelee, luche. Pero sin pasarse. Y sin tirar, exacto. Porque se pone nervioso, intenta tirar, intenta ir forcejear. Pero en el momento que podamos, vamos recogiendo. Qué monos, Jack, por favor. Es monísimo, ¿eh? Vale. Vale, este parece grandecito, ¿eh? Eh, eh, eh. No te pongas nervioso, que ya te tengo aquí. Parece grandecito, sí, 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 sí. Este me parece un poco más serio. Dos kilos y medio de lubina. La lubina de boca pequeña suele verse en los ríos setentrionales. Prefiere los tebos naturales como los grillos o los señuelos. Estas lubinas, más grandes y fuertes que las de roca, se resisten cuando más pican. Parecen ser más activas cuando llueve. Se rumorea que hay una lubina de boca pequeña legendaria en la parte oeste de Big Valley. A mí personalmente me gusta muchísimo la lubina. Este es mi pescado favorito. Mucho. Mucho. Sí, hombre, joder, son dos kilos y medio de lubina, ¿sabes? Madre mía. Vale. Hey, mira esto. ¿Qué? Este collar se está haciendo. Un collar. Para mamá. Claro. Qué buen hombre. Y en estas circunstancias complejas. Arthur, ¿no es? ¿Arthur Morgan? ¿Quién eres? Sí, Arthur Morgan. Van der Linde más confiado asociado. Has leído los datos. Typical caso. Orfano de la calle, que se desvanece por esa mañaca de la boca de la mano y se desvanece en un matrimonio degenerado. Agent Milton. Agent Ross. Agencia Pinkerton, detección de la Secretaría de la Comunidad de los Estados Unidos. Sí, sí. Granite Pass. Oh, me gusta eso. Lo que es muy viejo, hoy en día. De hecho, no. Escucha. Esta es mi oferta, Sr. Morgan. Trabe en Van Der Linn, y tienes mi palabra que no te vas a ir. Oh, no voy a ir a ir, ¿eh, Gintel? Milton. Vámonos, no he hecho nada de mal. Aparte de no jugar los juegos con tus reglas. Spare me the philosophy lesson. I've already heard it from Mac Callender. Mac Callender? He was pretty shot up by the time I got to him. So really, it was more of a mercy killing. Slow, but merciful. You enjoy being a rich man's toy, dear? I enjoy society, flaws and all. You people venerate savagery and you will die. Savagely. All of you. We're all gonna die, agent. Some of us sooner than others. Good day, Mr. Morgan. Goodbye. Enjoy your fishing, kid. While you still can. Who are they? No one to worry about no one at all. Cuidadito que esa frase que Dios ojo Ross es premonitoria, eh. Disfruta de la pesca, chico. Es completamente premonitoria esa frase. Ross. Vamos. Come on, boy. Venga, súbete. Que ya nos dieron aquí los federales la... la tarde. Ven aquí, arriba. Vale. Mirador de la herradura. Bueno, pues tarde de pesca fastidiada por un par de... hombres de ley. Bueno. Porque esos son hombres de desagradable. Y no quiero que ellos les asusten. ¿Qué significan sobre Mac? ¿Es él en la cárcel? Ah. No, no creo que así. Espero que él esté bien donde él está. Como dije, no te preocupes con ellos. El mundo es lleno de hombres de desagradable. Por eso tienes a todos nosotros para proteger de los hombres como ellos. No le hace... No le hace mucha gracia pescar. Me parece que no va a ser un muy aficionado a la pesca. El pequeño Jack. Él es más de leer. No le hace mucha gracia. 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 Un majete, Arthur. Sin duda. Es un asesino despiadado, pero es buen tío. Yo le hace mucha gracia. Yo le conocí a algunos de los hombres que me conocí a la pesca. Un hombre llamado... Milton. Y... No me acuerdo el nombre de otros de los hombres. Milton y Ross. Y... Y... Nuestro empleo de la agencia de la de la detección de Pinkerton. Y ellos saben sobre el tren y saben que estamos aquí. ¿Están seguidos aquí? No. Ellos saben que estamos cerca de aquí. Y ellos quieren ti, Dutch. Ellos ofrecieron a mi mi libertad en intercambio. ¿Por qué no lo tomaste? Muy divertido. Bueno, ¿qué hacemos ahora? Yo digo que no hacemos nada. Justo. Estamos intentando nos enfocarnos y hacer algo estúpido. Hemos volvido un lado. Hemos sobrevivido esas montañas. Solo tenemos que quedar calmos. ¿De acuerdo? Pescador de hombres. Pues... Se acercan problemas, eh. Sin duda. Se acercan problemas, sin duda. Esto cambia mucho el tema. Cambia muchísimo. Muchísimo. Las peticiones de campamento cumplidas aparecen junto al personaje en cuestión. Hablo con él para completar la petición. Vale, parece que hay alguna petición por aquí. Vamos a echar un vistacillo. Jack. Una petición de Jack. Una petición de Jack. Es la petición de... Esa especie de libreta de cómic que encontró. Recuerdo que perdió en la última zona. Era en la zona de Blackwater. O sea que tendría que estar por aquí en algún sitio. No sé dónde. Cerca de... En su último campamento. O al menos esa es la idea. Vale. Bueno, vamos a centrarnos... Aquí. Justamente aquí. Vamos a centrarnos en el amigo John Marston. Recordáis que... Bueno, poco a poco. O sea ya. A ver amigo. Cómo se da el tema. Tampoco nos... Tampoco nos volvamos locos. Vale. Pues nada. Vamos a continuar con la misión. Ya sabéis de John. Tenemos que encontrarnos con él. Donde dejamos el carro de petróleo. Para hacer el famoso... Atraco al tren. O sea que vamos a tomárnoslo con calma. Vamos a pegar un pequeño corte. Y amigos y amigas. Nos vemos... Ahora... Con nuestro compañero Aventuras. John Marston. Derramando petróleo. Parte 4. No quiero disparar. Eso es todo. Ya, eres una verdadera divertida. Arta Morgan. Real divertida divertida. Calma. Debería dormir con tus ojos abiertos. Ya, pero vas a dormir con tus ojos abiertos. Si no te preocupes, chico. Te amo, Arta Morgan. Te amo. Te amo. Vámonos. 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 Vengan para speakers de la L asc acts de反 eye to González. ¿Rate? scarcity. Fámonos. Vámonos. Divino con vos. Frámonos. Tengo un bringen器... Tú y él, tú踪 has. Compartido. No estás ahí, tú vas a neces την armas. Estás necesitas. Así que, Marston dijo waren? No te lampro. Me necesito s deuida. Si Indigenous iba a ti por tan caras. Incong goató muño. Es una Prix de una vampiresa de Madagasc hippie. Sí, caras bien. Case hecho. Por lo que Arta, ¿Qué es tu problema conmigo? Por lo que no te di cuenta. Te lo sabes. No, no, no. Siete fallido por mí. ¿Fresurido por ti? Y mi vigor feliz, te intimidó... El historio siempre tiene el camino El changing of the guard, el infeccion de la luz. Eres tostado, hombre. Bien. ¿Y tu eres? Soy el futuro. En toda la gloria. Bien, bueno, buena suerte. Buena suerte y cero. Quiero que hay otras cosas antes de la noche. Vale, ¿qué edad puede tener Arthur? ¿Cuarenta y pocos? Vale, perfecto, nos vamos ¿Y con Sean? ¿Qué será? ¿Irlandés? ¿Escocés? Yo creo que tiene pinta de ser irlandés ¿Cómo vienen los caballos detrás de nosotros, tío? Es alucinante, mira Mira cómo mola, tío Cómo vienen todos los caballos, están ahí Pegándose entre ellos, tío O sea que va a haber tiroteo intenso, ¿no? Vale, perfecto Esto es lo que quiero decir, voy a desaparecer por un par de semanas y me cortó de toda la acción Y ahora, no sé, tío Es que no sé si es irlandés o escocés No me queda muy claro, tío Pero tiene un acentaco brutal que mola muchísimo Muchísimo, muchísimo Pero todavía tengo un poco de sangre en mis veins Estos viejos bastantes han olvidado cómo vivir No sé si es irlandés, no sé si es irlandés No sé si es irlandés No sé si es irlandés Cara cortada Perfecto Desengancha los caballos Perfecto Desengancha los caballos Perfecto Hay que tener un par, eh Hay que tener un maldito par, eh Joder, tío Y además en una curva, tío Madre mía Hay que tener un par de pelotas, tío Madre mía Esta peña no... Abajo Montan el vagón de base de pasajeros Tengo que salir de ahí Terminan aquí y nos acompañan en el bar ¡Hey! ¡Bien! ¡Vamos a ese tren! ¡Ey, tío! Todo lo tuyo, capitán O vamos adelante ¡Muy bien, damas, caballeros! Esto es un atraco ¡Muy bien, damas, caballeros! ¡Esto es un atraco! ¡Vamos! ¡Todo lo que tienes! ¡Mario, valable! ¡Por favor, por favor! ¡No lo haces! ¡No lo haces! ¡Eso es un maldito maldito! ¡Vamos de esto rápido, gente! ¡Vamos! ¡No nos dejamos hasta que este barco esté lleno! ¡Pero no me ayudas! ¡Por favor, no me ayudas! ¡Vamos! ¡No tengo nada! ¿Quieres tener un pequeño chat con Romeo y Juliet aquí? ¿Qué es el problema? ¡Esto es innecesario! ¡Pero, por favor! ¡Mario, fama, caballeros! ¡No lo haces! ¡Déjalo a él, Thomas, por favor! ¡Vamos! ¡Ok, ok! ¡En el barco! ¡Todo lo que hay en el barco! ¡No lo que hay en el barco! ¡No lo que hay en el barco! ¡No lo que hay en el barco! ¡Estos dos parecen a pensar que estamos jugando juegos! ¡Por favor, no me ayudas! ¡Qué tristeza! ¡Por favor, no lo haces! ¡Vale! ¡Seguimos hacia delante! ¡Esto es un robberto! ¡Respérate esto rápido! ¡No! ¡Va a ir y vea por el barco de coche! ¡Mario trabajo! ¡Mario trabajo, ¿verdad? ¿Estás seguro de eso? ¡Mario trabajo, ¿verdad? ¡Mario trabajo, amigo! ¡No estamos jugando aquí! ¡Vamos! Gracias Sí, yo creo que sí, tío Yo creo que sí, tío ¡Uf! ¡Ese viaje, tío! ¡Con la culata! ¡Menudo viaje en la cara! ¡Vamos! ¡Seguimos! ¡Adelante, John! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Apuntado manual! ¡Ya puedes marcar a los enemigos manualmente cuando los apuntes! ¡Fantástico! ¡Fantástico! ¡Bien hecho! ¡Por Dios! ¡Por Dios! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! No te pongas delante Gracias Vale Vale ¿Qué tenemos aquí? Buena bebida, creo que es alcohol Buen brandy No puedo cogerlo Registrar el taquillo Coger Diez pavos, que no está mal Registramos aquí Joyas Reloj de oro Vale, fantástico Adelante Aquí también Estoy en ello, estoy en ello Sujeta billetes Hoyas Puro Vale Anillo de platino Y parece que es esto Doscientos sesenta pavos Joyas Buscar Bolsa de Joyas Reloj de platino Madre mía Lujerío Arter, tenemos un problema Hay dos cabos Hay dos cabos ¿Cuántos? ¿Cuántos? Yo solo veo un par de ellos En ese caso, estamos luchando Marston Smith Get ready Los cabos Los cabos Los cabos Los cabos Los cabos Hay dos cabos Los cabos Tenemos mucho más Podemos ¿Por qué los dos cabos De pronto Así Los cabos Los cabos Madre mía ¿Tienes más De nada ¡Vamos ahora con tus manos en la izquierda! ¡Fantástico! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! Vamos a ese A ese 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 no le dimos, obviamente, porque Le dimos al postejito ¡Vamos, vamos, 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 vamos! Vámonos Vámonos Vale, vivo muerto, eh ¿Por dónde, chicos? ¿Por aquí? ¡Vamos! Vamos, vamos, zona roja Recarga, bien, fantástico Vámonos Vale, fantástico Los agentes de la EIT han perdido de vista ¡Bien! ¡Bien hecho! ¡Buen trabajo! ¡Golpazo! 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 De acuerdo ¡Guau! ¡Guau! 187 pavazos, hermanos Y conseguimos Y conseguimos 1500 pavos De la banda Brutal ¡Golpazo! ¡Golpazo!